El avance de las obras de remodelación del Parque de los Fundadores ha sido motivo de muchas críticas en redes sociales y gran parte de la comunidad. Después del parte del ingeniero contratista, buscamos la opinión de la IEM, del Gobierno Municipal y del Comercio. En nombre de la Administración Departamental, en nombre de nuestra gobernadora Marcela Maya y nuestro gerente Juan José Casas Franco Medellín. Queremos darle el parte de tranquilidad a la comunidad en una obra que ha sido una obra, digámoslo así, crucial para Granada, debido a la problemática y debido a todo lo que tenemos dentro del Parque Central. Este parte de tranquilidad es dándole a conocer a la comunidad que la obra sigue en pie, la obra se sigue desarrollando, estamos haciendo el módulo central, estamos haciendo las vías perimetrales. Estuvimos hablando con los contratistas y mirando las obras que se vienen realizando y definitivamente se viene cumpliendo ya con los tiempos, se viene cumpliendo con las obras que están dentro del contrato. Creemos que muy pronto podremos tener el parque en funcionamiento, ya abierto a la comunidad y esperando lógicamente la continuación de esto que es Cielos Abiertos, que es lo de la Carrera 14. Entonces creo que en diciembre vamos a tener la oportunidad de estrenar nuestro parque ya con el tema de las novenas, con el tema de la Navidad, del alumbrado, entonces vamos a ver un bello parque en el centro de Granada. Y yo creo que el pueblo de Granada debe tener fe de que verdaderamente sí se está haciendo la obra y se les va a entregar muy pronto la obra del Parque Central, que es una obra que estamos necesitando los granadinos.